Mis amigos, Carlos Gerraoui, Pablo Otero y Daniel Murcia en La Bahía Ay, marcharé, tal vez a ti eso no te importará O tal vez te muera porque me vas a extrañar Pagaré por el mundo y siendo esclavo de un recuerdo Porque te amo, llorarás cuando entiendas que te has equivocado Yo me iré, de mis maletas no podré sacar tu historia Nunca entendiste, y hoy pierdo yo mi linda historia No sé a quién se la vendiste Puedo hacer que no me extrañen vidas mías Puedo hacer que no te falle el corazón Puedo hacer que no me extrañes vida mía Puedo hacer que no te falle el corazón Puedo hacer que no te toque la agonía Yo no quiero que tú sufras como yo Puedo hacer que no te toque la agonía Yo no quiero que tú sufras como yo Que tu amor me mató la fe Me quedé sin saber quién soy Pero nunca te olvidaré Aunque sufra mi corazón Puedo hacer que no me extrañes vida mía Puedo hacer que no te falle el corazón Puedo hacer que no te toque la agonía Yo no quiero que tú sufras como yo Amor, yo no quiero que te toque la agonía Yo no quiero que tú sufras como yo Compadre Rafael Rodríguez Y todos los cucupeños Para Annalida, Valentina y Sebastián Men La niña Mentiré Si un día digo que te voy a olvidar Moriré Al resignarme que no volverás Pero tú Cuando veas que es imposible que te amen Como yo te amo Vas a querer Que este momento en el que puedas detenerme Que no haya pasado Yo me voy Y aunque me muestras el camino equivocado Debo seguirlo ¿No entiendes qué? No puedo dar un paso si no estás contigo Puedo hacer que no me extrañes vida mía Puedo hacer que no te falle el corazón Puedo hacer que no me extrañes vida mía Puedo hacer que no te falle el corazón Puedo hacer que no te toque la agonía Yo no quiero que tú sufras como yo Puedo hacer que no te toque la agonía Yo no quiero que tú sufras como yo Y aunque el mundo puse a tu pie Me enfrenté al que hablo mal de ti Y aún así te defiendo y sé Que eres tú quien me hace feliz Puedo hacer que no me extrañes vida mía Puedo hacer que no te falle el corazón Puedo hacer que no me extrañes vida mía Puedo hacer que no te falle el corazón Puedo hacer que no te toque la agonía Yo no quiero que tú sufras como yo Puedo hacer que no me extrañes vida mía Puedo hacer que no te falle el corazón Puedo hacer que no me extrañes vida mía Puedo hacer que no te falle el corazón Yo no quiero que tú sufras como yo Yo no quiero que te ataque la agonía Yo no quiero que te ataque la agonía Puedo hacer que no te falle el corazón Gracias por ver el video.